El tramo Hoy 21 de abril, la iglesia recuerda a San Anselmo, arzobispo de Canterbury. Nació en Aosta de Piamonte, hacia el año 1033. Ingresó al monasterio de Beck a los 26 años, y tres años más tarde ocupó el cargo de prior del monasterio. El santo era un pensador original e independiente, de gran cultura, y fue sin duda el mayor teólogo de su tiempo, y el padre de la escolástica. Pese a que el rey Guillermo el Rojo se rehuía a nombrar a Anselmo como arzobispo de Canterbury, una poderosa enfermedad lo hizo reflexionar y lo designó finalmente. Sin embargo, la conversión del monarca no fue total. Empezó a oprimir a la iglesia siempre que podía cuando el clero no se plegaba a su voluntad, exigiéndoles elevados impuestos, y hasta logró también desterrar a San Anselmo. La muerte de Guillermo puso fin al destierro del santo. Sin embargo, nuevamente surgieron las dificultades cuando Enrique I reclamó su derecho de investidura de los laicos sobre las abadías y catedrales. Los enfrentamientos entre el rey y el arzobispo fueron agravándose cada día más, hasta que se extendió el rumor de que San Anselmo iba a excomulgar al rey, quien de inmediato se reconcilió con el santo. La salud de San Anselmo, que era muy anciano, se debilitó mucho y falleció en 1109. Pidamos a este gran santo la fuerza para seguir siempre fielmente al Señor Jesús. La salud de San Anselmo, que era muy anciano, se debilitó mucho y falleció en 1109.